Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. No obstante, el hecho de haber sido jefe de la policía agrava su situación, porque tenía todos los medios en sus manos, un error para el Tigre Bonilla. En ese sentido, la Fiscalía del Distrito Sur pide una sentencia de al menos 30 años de cárcel para el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos el Tigre Bonilla. En el documento de la Fiscalía se expone que la conducta corrupta y violenta exige una pena significativa de prisión. El gobierno sostiene respetuosamente que una sentencia de 30 años, por debajo de la sentencia aplicable de la cadena perpetua, que también es la sentencia recomendada por la Oficina de Libertad Condicional, está justificada y sería suficiente. Quiero decir que la lengua es destructiva, es un órgano que no tiene hueso y la gente tiene que saberlo manejar. Al respecto, quiero manifestar que del grado de subteniente hasta el grado general, el general Bonilla nunca usó pasamontañas para encubrirse la cara y enfrentar a estos delincuentes del crimen organizado, delincuencia común o narcotraficantes. Pero, como ya lo he dicho, yo no tengo ninguna relación ni con ellos, ni con corruptos o delincuentes. Es absurdo definitivamente creer en la mentira de estos narcotraficantes que siempre los enfrenté como tenía que enfrentarlos. Y si ahora mismo me tocara ir a enfrentarlos a Estados Unidos en un tribunal para probar de sus mentiras, lo hago porque no he tenido relaciones directas ni indirectamente con estos delincuentes. Los delincuentes siempre se cubren bajo las sombras de sus mentiras. De acuerdo al documento de la Fiscalía, por el primer cargo contra Bonilla, recibiría una sentencia mínima obligatoria de 10 años de cárcel. Y cadena perpetua como máxima. Por el segundo cargo, una sentencia de 30 años. Y mientras que por el tercer cargo, podría enfrentarse a una cadena perpetua, sumando la culpabilidad de los otros cargos anteriores. En total, de ser hallado culpable, los tres delitos podrían enfrentar una pena mínima de 40 años. Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como El Tigre, ha sido una figura controvertida en la política y seguridad hondureña. Durante su mandato como jefe de la Policía Nacional, fue acusado de estar involucrado en actividades de narcotráfico y corrupción, lo que llevó a su extradición y juicio en Estados Unidos. La lectura de sentencia de Juan Carlos El Tigre Bonilla Valladares, ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, ha sido pospuesta para el 1 de agosto. La decisión fue tomada por el juez Kevin Caste, tras la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa del exmandatario policial. Don Alache, abogado de Bonilla Valladares, solicitó el pasado 6 de junio un aplazamiento de 45 días de la audiencia de sentencia, que originalmente estaba programada para el 24 de junio. En su solicitud, el abogado pidió que la audiencia se reprogramara para una fecha conveniente para la corte. El juez Caste accedió a la petición y reprogramó la lectura de sentencia para el 1 de agosto a las 11 de la mañana. Esta decisión otorga tiempo adicional a la defensa para preparar su caso y permite a todas las partes involucradas un margen de maniobra mayor para la presentación de argumentos finales. La Fiscalía de Estados Unidos no se opuso a la petición. Esta determinación de Caste surge luego que los abogados de Bonilla solicitaron desde el pasado 6 de junio suspender la lectura de la sentencia prevista para el 25 de junio. En un escrito presentado ante el juez Caste, Donald Vogelman, abogado de Bonilla Valladares, expresó Le escribo para solicitar un aplazamiento de este procedimiento durante aproximadamente 45 días, hasta cualquier fecha conveniente para ustedes y la corte. Como que es la primera vez que el Tigre Bonilla solicita a la corte un aplazamiento de la sentencia que la Fiscalía de Estados Unidos no tiene ninguna posición a su petición. El primer mentor político de Bonilla fue Porfirio Pepe Lobo, del Partido Nacional, quien se convirtió en presidente de Honduras en 2010. Lobo movió a Bonilla a la región occidental y luego, en 2012, lo nombró director de la Policía Nacional. En 2011, el panorama del narcotráfico en Copán experimentó cambios tras la muerte de Franklin Arita, un narcotraficante clave. Bonilla, siendo jefe de la región, sugirió que el móvil podría ser una venganza entre narcotraficantes. Sin embargo, investigaciones posteriores de la inteligencia policial que no avanzaron significativamente en la Fiscalía Hondureña señalan a Bonilla como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen. El tigre Bonilla se afianzará en estas investigaciones que él posee. Es considerado por la Fiscalía de Nueva York como una pieza clave en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Fue cómplice de Hernández en actividades relacionadas con el narcotráfico, contribuyendo así a la transformación de Honduras en un estado mafioso y con vínculos con el narcotráfico. Hay cosas que uno como ser humano se las lleva hasta que se muere. La defensa legal del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, solicitaba al juez Kevin Castle una pena de 10 años de prisión para su cliente. Bonilla se declaró culpable de narcotráfico el 6 de febrero de 2024, evitando así un juicio junto al expresidente Juan Orlando Hernández. Su sentencia está programada para el 1 de agosto. La defensa argumenta que Bonilla, de 64 años, no goza de buena salud. La defensa señala que Bonilla necesita ir al baño cada media hora debido a sus condiciones médicas. Los abogados de Bonilla, liderados por Donald Vogelman, se comprometieron a que su cliente no se involucrará en actividades delictivas. En la solicitud, Vogelman destaca que Bonilla vivía una vida productiva antes de involucrarse en el narcotráfico y recuerda que aceptó su culpabilidad por los cargos relacionados al narcotráfico que enfrentaba. El gobierno y los testigos que cooperaron se han confabulado y conspirado para acusarlo injustamente de exigir venganza en contra por su trabajo anterior como agente policial de alto rango en Honduras, en el que investigó y procesó a muchos de los individuos y actividades involucradas en el caso. Cuando yo fui miembro de la Policía Nacional y me encontraba asignado en el sector de Copán, yo tuve en mis manos toda la información disponible del Estado del Ministro de Seguridad Oscar Álvarez Guerrero y fue entregado informe también en el momento del 2016 a la Comisión de Apuración de la Policía Nacional. Y usted dice que esa información, porque ahí ya estaba Uguardón, estaba Chanderdón, estaba sitiado, todo ese corredor de Copán en la participación de Tony Hernández, es decir, usted eso estuvo en su conocimiento y usted entregó ese informe de que existieron esas actividades. Esa información fue entregada, firmada y sellada a las diferentes instituciones. Inclusive, le voy a dar un detalle, inclusive a raíz de todas esas informaciones, a mí se me hizo una audiencia de escargo y pidieron mil instituciones de inmediato y mandaron a esa zona un oficial que era, yo le buscí parte de ellos, pero que de una u otra manera tenía para el texto. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.